Uy, no ha pasado, ¿por qué no sale? No lo deja Se ha roto ¿Sí? Se ha rompido Ya le hemos roto Bueno Podría pasar Quería poner modo doyo casa house, joder Moyo doyo casa house Hostia, escúchame, pues, maxear la forzada se notó un montón La... Me ha salido por un momento el... Vamos a donde estamos Los franceses, maxear la puerta Maxear la puerta, pues, te has hecho un fan, ¿eh? ¿Dónde estás? Pues aquí, escuchad, soy el rojo, literalmente, o sea... Si un pegote rojo es... Vamos a... Oye, qué armadura me tengo que hacer, ¿eh? Hostia, a todo esto, es verdad, yo me tendré que hacer una armadura y tal, para no morir de dos golpes En el cofre de la izquierda arriba Yo tengo piedra encima, yo creo Tengo un cojón de piedra encima, de hecho Me estoy rayando, quiero firmar Para hacer la armadura, ¿dónde es? ¿En el banco de trabajo? Ah, no, hay que hablar con el señor este Ah, es hablar con el pavo este, sí o sí Sí Ah, bueno, pues, menos mal que estamos literalmente al lado del pavo este Joder, no puedo hacerlo ¿Qué va a poner en eso? Dojo, mojo, 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 casa, house, tío Como en la pavo este Eh, vaya por dentro, necesito fibra ¿Necesitas fibra? Eh, habrá en casa, ¿no? Digo yo ¿Halo? No lo sé Eh, si no hay fibra vamos a por fibra ¿O más? ¿Qué? 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 Va a estar así todo el directo, gente A ver, es que no se equivoca, porque es que en el Ark necesita mucha fibra Claro, es que Pero también es más fácil A ver, si consigues fibra, más fácil, la verdad, sí Gente No, no, quiero soltarlo ¿Cómo? Es que qué diferencia hay de Ark? O sea Es que los bichos son igualmente más grandes que tú A ver Puedes las cosas Necesitas fibra, piedra Construyes tu casa exactamente igual Que no te voy a quitar la razón Sí, sí, sí La razón no tiene No se lo puede quitar nadie O sea Que Ninguno de los que estamos aquí te íbamos a quitar la razón Lo hago simplemente porque me hace gracia molestarte y ya está Luego ya me arrepentiré en algún momento No te preocupes O no No me mires así Me da miedo ¿Qué te pasa? No me pedes Sí Bueno, gente Voy a morir Es que no sé si abrazarte o insultarte Es que no sé ¿Puedes hacer a ambas? No Exacto No, solo puedo hacer una Me da un puñetazo ¿Te imaginas? Me da un derechazo y me deja inconsciente Se queda en mi canal Ahora lo juego yo ¿Sabes que es súper cómodo el teclado pero por lo que sea voy tecleando cosas a azar de vez en cuando? ¿Por qué? No lo sé No lo sé O sea, no es el primer Dune y el primer Mi que hago que de repente es caes en un sueño profundo ¿Por qué me ha salido a Chep? Creo que... A ver, por favor Amas por los ajacoles Amo, 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 amo ¿Hay para hacerse una hecha buena extra o no? Creo que no Mitamos que es más Kitina Eh, espérate Kitina, Kitina ¿Cómo se ve la Kitina? Es un coso negro No Entonces no Parece un camarazón negro Entonces no Tengo una cabeza negra, pero... Tengo dos de Kitina Puedo atacar Creo que se puede hacer con tres Me da igual quien lo tenga pero es para terminar más rápido ¿Qué pasó? A dos con cuatro, no podemos Gente, tengan cuidado Por, 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 por qué Gatita ha tocado Pobrecita Haber estudiado Eh, voy a reparar la espada ¿Cómo se repara? Nooo Gente, me falta madera Eh, tengo, toma Vale, espérate que voy a ir a guardar cosas ¿Tu modo de juego es simplemente golpear todo o...? Sí Porque no tienes nada Soy... ¿Cómo que no tengo nada? Tienes piedra Y... ¿Esto qué es? Más piedra Luego piedra Piedra, 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 piedra Tengo 27 mandíbulas de toro Yo tengo dos Tengo linfas Tengo linfas Tengo más linfas Tengo más semillas Tengo huevo de resina No, espérate Ah no, esto es grasa Tengo grasa Tengo resina Tengo huevo Yo también tengo dos Yo también tengo dos Y más re... De hecho yo también tenía dos No, yo tenía once Es que no sé qué haces luego Tiene todo... De verdad, eh Oye, ¿por qué habéis guardado la armadura pocha? Tiradla al suelo Ocupa espacio Ah, ¿habéis guardado? Pero te me la quedo yo Y la desmantelaron en el banco de trabajo Ah, ¿se puede desmantelar? Sí Pero vosotros no leí lo que tenéis arriba De gracia No No por... Fibra, ¿sabes? Fibra gratis, prácticamente Pero... Reparar, mejorar y desmantelar ¿Sabes por qué no lo he leído? ¿Por qué? Principalmente porque Os habéis estado dedicando a hacerlo vosotros Me cago Literalmente Pues por ahí tiene que estar mi armadura Espérate, ¿dónde está? No, también la... Yo también la he vendido también Ah, vale También la desmantelaron Hostia, también la he vendido O sea, en plan Oye, esa no es mi propiedad Me da igual ¡Nuestra! La pegada al suelo Si la tiró como basura No la quería Ya está Exacto Bueno, venga, vamos Vamos a por los árboles estos Voy Pero... Si es que le estoy esperando a este hombre ¿Es que aquí? ¿Dónde es aquí? Ah, en verdad, míralo ¡Wiii! Tu, 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 tu Si vemos a un bicho con caparazón Eh... Me ha quemado la cara Exacto Hola, hormigas Me ha quemado, me ha quemado Fía Una hormigas Me cae mal Vamos a apagarla Te ha tocado Ya está, ya está Vamos por culo, vamos Hola, peque Qué mono ¿Os dais cuenta de que esta armadura es como la... La armadura... Eh... De los... Joder, ¿cómo se llamaban, tío? Eran... Eh... Y no sé por qué tengo en la cabeza budista, pero no... Eh... Si... Pensé que íbamos a hacer la referencia a los de Arthur y los Minimoy, pero... No, no, no Yo si hago referencias, hablo referencias, historia Full, full historia Mira, hablo de caparazones Estos te dan quitina Que no, alguna te quitan, te dan Pero no, tampoco podemos encontrarlas, ¿no? Mmm... No, manda huevos Manda huevos, eh Manda huevos, que te den huevo Exacto Hostia, tengo que ser muy calma hembra Machista Machista Bueno, mi gente Hora de pegar, marequitas Eso es homófobo Machista y homófobo Es que el chiste se cuenta así Eh, eh, gente Vengan, que podemos matar esto Que esto sí queda quitina Lol Hostia, detrás tuyo, detrás tuyo Hostia, hostia, cagué, cagué, cagué Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale A la flecha sí le hace más daño a la flecha, estoy bien, entiendo Gente, se me ha roto Aguanta, gota No, no, que se me ha roto la espada Ah, toma, toma, toma Tranquilo, cuando se dobla hay que ir al médico Hostias Toma, anda, ahí tiene el juego Perdón No, gente, frenillo No, no Gente Tengo humor de mierda, tío Gente, creo que me ha llegado, creo que está en mis días Pues solo pasar, solo pasar Hostia, no, botella Bueno, evitamos la chapa, la botella no podemos acelerar con ella Tengo una chapa No se puede romper, estaría guapo, tío Estaría guapo, la verdad Para hacer algo de cristal, pero Ojo, si se dispara a libélula, tío En el grunde se podía Más que tina, más que tina, más que tina, más que tina Buah Ah, me he disparado a este Que no te pones en la boca, a lo mejor Pero es que eso es de 20, gente No me pidas tanto ¿Qué alto eres tú? Buah, me puedo hacer una salchicha de cara abajo Espérate, espérate Te pito a comer una salchicha de cara abajo No, gracias, ya comí Gente, no quiero No quiero Ibas a decir, no quiere la salchicha O no quiere mi salchicha, ¿verdad? ¿Qué? No sé, te has callado de tal manera Vení, vení, vení No, no, no No, yo iba a decir No quería que lo invente a comer Pero Pero no sé qué Que ha dicho Y entonces no he dicho nada Espérate, espérate, espérate Que viene, que viene Oye, soy consciente de De que este Bicho Es posiblemente más fácil de esquivar, ¿no? Literalmente carga el ataque como media hora Sí Sí Y si es que con la fecha le hace mucho daño Tampoco A ver Una polla Adiós ¡Ahora está aquí! Nunca es buena idea hacer que el ataque Bueno, vale Yo estoy gomiendo No he contado con que viniesen todas Bueno Son fáciles de matar, en verdad ¿Sí? Sí, son fáciles de matar Ah, vale Puedes entroper Hacen daño Pero son fáciles de matar No pasa nada Vale, bien Nos han dado pedazos de miel Eh, parche curativo he aprendido a hacer Bueno, tiene sentido A ver, sí Por... Era la miel, ¿no? Lo que se utilizaba también en temas medicinales Me encanta la definición, pegajosa Por eso La mayoría de la gripa Por eso digo Es que no tenía claro si eran las... Uy, ya que se está moviendo para acá Vamos a ir a ver a Skadi Están para allá Eh, venga Yo tenía un colega que se llamaba así ¿Te imaginas él? De repente Skadi, ¿cuánto tiempo, tío? ¿Te imaginas? Este se muevo aquí Aunque veníamos a por los árboles Pero... Eh... Es que... Tienen que coman mierda ¡Ay, una florecita! ¿Como flores? ¿Darán algo a esto? ¿Vale, por favor, un polo? ¡Una amapola! ¡Gente! ¡Gente! ¡Cachándole el pego! Escúchame ¡Gente! ¡Nécter! 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 ¡Gente! ¡Hacemos opio! ¡Sí! ¡Mariquitas! ¡Ay, nos drogamos, gente! ¡Vale, pues las amapolas dan nécter, chavales! ¡Quiero adoctrinar a mi mariquita! Yo con mis amigos Eh... ¡Quiero adoctrinar a mi mariquita! ¡Joder! No ha sido la mejor frase No ha sido la mejor frase ¡Hostia! Escúchame ¿Esto con frasco? ¡Sí, pasaba! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Es que se juntan! ¡Es que se juntan! No pasa nada Le di por culo a la escra abajo ¡Caco, saco! ¡Eh! 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 ¿Imaginas que el vos son las cucarachas? Eh... Se me ha roto la spa ¡Hostia! Pues... Ahora mismo... Estamos fucking A ver, no te lo pongo tanto, ¿eh? Bueno, no, podemos hacer... Lo has puesto, ¿verdad? Sí Necesito fibra y... Por favor Parche curativo, voy a hacérmelo, yo creo Necesito setas y fibra ¿Setas? ¿Qué setas? ¿Qué tipo de setas? ¿Las comestibles? ¿Qué pasa con eso? Ah, yo te puedo hacer un kit si quieres, te lo hago yo Dame la seta y te lo hago yo No, no, si no tengo setas Yo sí, yo sí, toma, toma, toma Eh, ses, 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 ses... Aquí está Quiero mi mariquita Quiero mi mariquita Kumis, ¿sabes a lo que me...? O sea Va, va a sonar, va a sonar feo lo voy a decir, ¿vale? Pero... Kumis, ¿sabes a lo que me acabas de recordar? Ya verás Eh, cuando estaba al principio de la ESO, ¿vale? Y conocí a una chavala Que por... Que por lo que sea ¿Vale? Su afín para... Antes de que terminase el instituto Era tener un mejor amigo gay Y se pasó un año entero diciendo Quiero mi mariquita Y me ha recordado mucho a eso Me ha recordado muchísimo a eso Vamos a buscar una mariquita Es que claro, es que esto depende de qué amigo gay ¿Sabes? Sí, sí, depende, depende mucho Porque ya mis amigos son buenos gays Pero hay muchos malos gays Son buenos gays ¿Cómo se es malo gay? Exactamente No preguntes, no preguntes Porque el 90%... ¿Esto qué es? El kit de mariquita Porque el... El kit de... No voy a opinar respecto El kit de viaje de mariquita, tío Es que... No voy a decir nada No voy a decir nada Gente, tengo un kit de mariquita Si tenemos que... Si tenemos que... De aquí van a salir buenos clips, eh Tengo que... Si tenemos que atar a una mariquita Y subirnos a la mariquita Tenemos que... Tenemos que... Igual hay que alimentar a la mariquita Y atarla con alguna cuerda o algo Para que se se queta Ay no, no, perdón por el aplauso Mierda No, no, pa ti no Mi padre es lindo No puedo, tío, no puedo No puedo, tío, no puedo No pasa Nada, nada Es que... Yo es que por una vez no estoy mal pensando Estoy centrada en conseguir la puta mariquita Si, claro, es que... El problema aquí Es que nosotros seguimos con... Hemos dicho franquismo Y hasta seguido Toda la media hora después Que estaba hablando de mariquitas Entonces... Bueno, eh Eso y que tenga A mi izquierda A una persona todo el... Que tiene el mismo humor Que... Que... Que Loi... Y yo... Pues no ayuda Ojo, una fresa Es que yo por suerte con mis amigos mariquitas, y me sumo a 24 segundos, ¡Tú que me claman los cuatro laguijón! No puedo, estoy muriendo, tío, es que así no se puede, tío, así no se puede, joder. Es que me hace gracia. Pienso que era un juego Family Family, sinceramente. Bueno, a ver. Gente, gente, gente. Los animales bonitos. Hostia, 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 que me la meten. Gente, 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 gente. Me violan. Gente, me violan. Valiste. Oye, porque a mí no me envenenan. Se te cayó el jabón, lo... Mento el palo. Creo que le hacemos pena. No, pene. No. Gente, que me muero. ¿Dónde estás? Aquí está, abajo. Tengo hambre, tengo sed. Me estoy muriendo. ¡Eso persigo! ¡Eso persigo! ¡Eso persigo! ¡Eso persigo! ¡No! Hostia, me ha recordado lo del... Calle. ¿Y qué? Sí. ¡Presor! ¡Presor! ¿Me persigo todavía? No. Oye, pero... ¿Tú por qué puedes talar eso? ¿Se puede talar con la mala? Sí. Esto es comida, ¿no? Bueno, es más grande que tú. Escúchame, una fresa de estas, como lo rellene bien, me cago en la puta, eh. Tiene que rellenar por cojones, eh. A ver, relleno esto tiene que rellenar el punto al final. ¡Ocho puntos de mierda! Delicia del bosque. A ver, es que a lo mejor es mejor guardarla para cocinar, la verdad. Sí. Sí, no, pero había que probar. Era por la ciencia. Sí, no, claro. No intento todo esto, estamos diciendo que son fresas, pero creo que... Pues se llama fresa silvestre, literalmente. Claro. Es una fresa. Nosotros la somos que modificamos la fresa para... Claro. No, 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 no. Escúchame. Se llama fresa silvestre, con lo cual, es una fresa. ¿Tienes hambre, no? Me estoy muriendo de todo. ¿Cómo? En todos los contextos posibles para morirse, yo me estoy muriendo. Eso es una venda, toma. Yo solo sé que no encuentro a mi mariquita. Porche curativo. Que, 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 que naso... Una polla. Me quedo sin fresa, me quedo sin fresa, me quedo sin fresa. Me quedo sin fresa, me quedo sin fresa. No, 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 no. Bueno, vamos a casa. Vamos a casa. Pero ni vamos a ir a ver a este hombre. Eh... Bueno, podemos hablar con este hombre y volver para casa. Claro. Vale, pues, eh... Es lo que te sigo. Bueno. Y tenemos que probarla a este hombre, a este hombre, yo creo. Y... Oye, ¿y dónde estás Katy? Oye, ¿os dais cuenta de que hemos estado al lado de este hombre y hemos salido por pato? Creo que este hombre puede estar donde hemos luchado contra las avispas. ¡Suscríbete al canal!